Vamos a presentar a otro compositor argentino que está radicado en Portugal desde el año 56, 70 años, brillante carrera. Y ya hoy día como compositor vamos a tener el placer de estrenar estos tres aires argentinos que es Relludio y Samba, Bagual y el divertimiento Chama-Mesero, que es muy picaresco. Me imagino que hay alguno que va a ser la salida de la butaca para bailar, pero queremos sentarse. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!